Vamos a jugar, gracias por acompañarnos. Aquí estamos, Red Hot Encendido On Fire, y empezamos. Número 1, 2 o 3, ¿qué nivel? Número 2, Historia. Número 2, Historia, en pantalla la pregunta, y dice... Nivel 2, Historia, habrá 5 opciones. Ah, no hay Historia, me dice el araculó. ¿Qué eligió? ¿Qué quiso elegir? ¿Es Arte? ¿Es Música? ¿Es Geografía? ¿Ciencia? Geografía, perdón. Geografía, bueno, me haces laburar al P. Bien, Geografía dice cuál de estas provincias argentinas es la que tiene menor superficie. Misiones, corriente, La Pampa, San Luis o Formosa. Menor superficie, como vos, Topo. De lo que es el área sonidos, o sea, menor superficie. Es muy buena tu risa. Sí. Misiones. Misiones, la respuesta es correctísima. 29.800 kilómetros, por supuesto. ¿Viste que Misiones es adicto? Está buenísimo. Bueno, ¿preparado, Nivel? Sí, señor. Bien, venga. Deportes, nivel 1. Deportes, nivel 1. La pregunta dice, ¿cuál fue de las que están en pantalla la mascota Dubrasiu 2014? Dos. La mascota Dubrasiu. La 2. ¿Te acordás cómo se llamaba? No. No, pero es la 2. Es correcto. Fuleco. ¿Sabés qué significa Fuleco? No. No, yo tampoco. Eh, preparado. Historia Nivel 1. ¿Eh? Historia Nivel 1. Historia Nivel 1. Te querés sacar la bronca ahora, claro. Sí, como yo quería historia, dice el tipo. Bueno. Historia Nivel 1 dice, ¿quién fue de estos? Juan 23, apodado el Papa Bueno. ¿Qué? ¿Hay Papa Malo? Eh, no, pero bueno. ¡Wopa, wopa! Le pregunto a la iglesia, ¿hay Papa Malo si es que hay un Papa Bueno? No sé. Se ve que ha habido Papa Malo. No es el caso de Francis. Por la cara vamos a sacar la deducción que es el número 2. El número 2, Juan 23. La respuesta es correctísima. ¡Mirá! Por la cara lo sacó. Sí, por la cara, claro. Después estaba Juan Pablo I, que era justamente el primero. Sí. Bien. Y Pío XII. Pío XII me causa gracia. Pío, 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 Pío. Pío, no, no era un dulce. El que estaba anterior a Francisco, ¿era considerado malo? Pregunto acá a la iglesia de la Torre. Era un poco simpático. Benedicto era. Benedicto XVI. La película de Two Popes, los dos papás, no lo deja bien parado. No, no. Porque lo deja al nuestro, a Bergoglio Francisco, como un campeón relajado de la vida, y al otro como un histérico. Era medio... La película... Si no la vieron, véanla. Acá, en todos los cines de Netflix. Bien. Cine nivel 2. Hoy tengo el boludómetro altísimo. Lo anticipo, van 10 minutos de programa, pero lo anticipo. ¿Me dijiste? Dispénsame. Ah, listo, nada, no me hablo más. ¿Qué película? El cine negro. ¿Cómo? El cine negro. El cine negro. El cine negro. Sí, correcto. El cine... Cuando vuelven los cines. Terminemos con la boludez del autocine. No, yo sé que está nervioso. Estoy indignado hoy. Bueno. Vamos. Ciencia a nivel 2. Ciencia a nivel 2. ¿A usted le gusta ir al cine? ¿Está indignado como yo? Ni me contestan. Sí, sí. Hoy no te contestan. Los participantes no me contestan. El programa... El participante no le contestan. Estoy haciendo el programa solo. Los participantes miran para adelante y... El otro mira para adelante y el otro mira para atrás. ¿Les dijiste algo? No, me dan boludez. Les dije, pórtense bien. No. Están enojados. No respetan a los conductores. Esto a Fantino no se lo hacen. No, jamás. Esto a Magaldi no se lo hacen. Me lo hacen a mí. Bien. Leo, la musiquita. Ah. Tan, 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 tan. Sí, bonus. Perfecto. Ahí está. Volví toda la canción y no olvides de ti. Bien. Preparados para el bonus. Les estaba hablando muy mal de ustedes dos. Van a tener que tomar las piramidecitas que tienen abajo en sus escritorios, en sus trilles, porque la pregunta tendrá que ver con cómo hackear la mente, con esto de la informática, con el anillo y con la invitada del día de hoy que es Melina. Entonces, la pregunta dice... A ver. La pregunta en el bonus track dice... Madonna y Lady Gaga hicieron famosos el baño con agua. Y hielo. Hmm. Bebé. ¿Cómo se denomina a esta terapia en biohacking? Se la denomina... Golterapia, Ice Hill, Terapia Frozen o Crioterapia. ¿Cómo? ¿Están listos? ¿Damos vuelta? Uno, dos, tres o cuatro. A ver qué eligió cada uno. Tiempo. A ver. Pablo dice la dos, Ice Hill, que sería el hielo que cura. Y él dice la tres, que sería Terapia Frozen, que sería Terapia Frozen. La respuesta es incorrecta en ambos casos. Ay, ay, ay. Crioterapia. Es la crío, 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 cría. Perfecto. ¿Quién había elegido? ¿Usted? Yo. Vamos de nuevo entonces, por favor, Pablo. Arte Nivel 2. Arte Nivel 2 me dijo... La pregunta es, ¿cuál de estos escritores nunca publicó una novela? Las opciones son Borges, Borges, Sábato, Cortázar, Bío y Casares o Roberto Arndt. Opción 1, Jorge Luis Borges. Por supuesto, señorito, correcto. Veintitito adentro. Jorge Luis Borges nunca publicó una novela. Eran todos cuentos. Cuentos fantásticos de Borges, excelentes. Cuentos y poesías, entre otras cosas, claro que sí, Oraclens. A mí me gustaban más los cuentos que las poesías. Pero bueno, Geografía Nivel 1. Geografía Nivel 1 dice Aníbal que no le importa nada de lo que estoy diciendo, solo que el coro. Sí. El equipo vino a competir, le dijeron elegí y no te rías tanto. ¿Cuál es la bandera nacional de Jordania? La 3. Jordania, dijimos. ¿Qué tienes que ver? La 3. ¿Cómo? 3. Sí, correcto, la 3. Muy bien. Gano, tiraste un reggae con aquí. Perdón, Afganistán, Kuwait. Claro, la guitarra la tengo yo. Se le escapó. Y vos tirás Jamaica Reggae. Bien. Ciencia Nivel 1. Ciencia Nivel 1, correcto. ¿Cuál es el dragón de cómodo? O cómodo. Bueno, me gusta decir cómodo. ¿Cuál es el dragón de cómodo? ¡Lo sabe leer! Bueno, me salió cómodo. Me quedó cómodo decirlo así. Debe ser fácil, es que es tachado. La número 1. La número 1, el dragón de cómodo. Sí, correcto, muy bien. Ay, cómo me acomodo rápido a la respuesta. Sí. Música Nivel 2. Música Nivel 2. Qué bueno, vamos a escuchar algo de música. Veremos qué tiene. Seguramente dice que este tema, no sé qué, no sé cuánto. Pero esperá que encuentre la pregunta. Sex, sex, boom. Quién es el artista que interpreta este clásico del tango que dice... Me acobardó la soledad. Te voy a dar las opciones, eh. Esperá, eh. Escuchad bien. Tienes miedo enorme de morir lejos de ti. Qué grosso. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Perfecto, las cinco opciones. Este que está cantando es Mario Clavel, Agustín Magaldi, Argentino Ledesma, Horacio Molina o Alberto Marino. Cinco Alberto Marino. Cinco Alberto Marino. Me acobardó. No, el gran Horacio Molina. Era. El papá de Juana Molina. Claro. Gran cantante de tango. Esta versión, como dos extraños y naranjo en flor, top. Recomendás. Me jode. Después, cuando te vayas de acá, pasas a tu casa y googleas. Perfecto. O ponés Spotify, o ponés YouTube y ponés Horacio Molina, esta y naranjo en flor. Y te castigás por haber fallado. Sí. Pablo. Geografía nivel 3. Geografía nivel 3. Vamos por el nivel 3. Debutamos y dice así, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué tamizán estoy hoy, bebé? Horriblemente hermoso. Geografía nivel 3 dice lo siguiente. ¿Cuáles de estas islas forman parte del archipiélago de las Islas Malvinas? Son seis opciones, más de una es correcta. San José. ¿Sí o no? No. Trinidad. Sí. Deseada. Sí. Águila. No. No. Borbón. Hola, Borbón. El Borbón asesino. Sí. Ella tiene un Borbón asesino. Sí. Qué pelotura. Hay un señor contestando. Cayetano. No. El Borbón dijo que sí. Cayetano dijo que no. Un beso grande a Cayetano. Bueno, su respuesta final es pésima. No. Toda incorrecta. Toda incorrecta. No lo quiero lastimar, pero es toda incorrecta. San José, Trinidad, Águila y Borbón asesino eran las cuatro correctas. Vamos con Aníbal. Cine nivel 3. Cine nivel 3. Aquí nos quedamos por 30 mil pesos. No hay cine. ¿Es ciencia o arte? Me gustaría que eligieran lo que hay. Arte, arte, arte. Él. A mí no me digas nada. Fue él. Arte, arte. ¿Eh? Arte. Ah, claro. Pero yo, mirá, no es culpa de ustedes. Hace 70 años que empezó este programa y vino Walter Cayetano. Tuvo que decir Cayetano. Sí, es cierto. Oráculo no se entiende. Los simbolitos de porquería que pone ahí se confunden. No sabemos si es cine, si es arte, si es una paleta de color, un colicor. No sabemos qué carajo. Bien, eso le pasa a usted. No te preocupes. Gracias. Bien. No, te quería defender. No te lo mereces porque vos no me ayudaste en nada. Pero te quería defender igual. La pregunta dice, ¿cuál de estos libros fueron creados por el escritor de ciencia ficción estadounidense Ray Bradbury? ¿Vamos? Vamos. Joe Robot, ¿sí o no? Sí. Crónicas Marcianas. No. El Hombre Ilustrado. No. Fahrenheit 451. Sí. El Vino del Estío. No. Fundación. Sí. Su respuesta es tan pésima como la de su rato. Imaginé. Realmente dijo todo lo que no era, menos una. Crónicas Marcianas, el Hombre Ilustrado, Fahrenheit y el vino del ex tío. No, es del ex tío. Del ex tío. Son las cuatro correctas. Bueno, no pudo ser. No pudo ser. Sí, Pablo, te escuchamos. Bueno, ciencia creo que ese tubito es ciencia. El tubito es ciencia. Sí, el tubito es ciencia o el paso del tiempo. Tubito por train. Tubito por train. La gente la tengo, es decir, paletita de colores, tubito, rollito de papel. Así terminamos con las confusiones, claro. Claro que sí. Bien, Borracho. Tubito por train de ciencia. ¿Cuál de estas opciones designan a un tipo de célula del ser humano? Plasto. ¿Sí o no? Sí. Me jode. Neurona. Sí. Cloroplasto. No contento con plasto, hay cloroplasto. ¿Sí o no? Sí. Sí. Eritrocito. Sí. ¿Cómo? Vacuola. No. Gameto. Sí. Bien. Incorrecto, señor. Incorrecto. Neurona, eritrocito y gameto o jameto eran las tres correctas sobre ciencia. No pudo ser. ¿Vamos a cerrar con Aníbal o no estamos para cerrar? Ah, nos queda un montón todavía. Te quedan en el nivel uno, música. Cine nivel uno. Música, arte, cine. Cine. Cine, perfecto. Cine nivel uno seguramente son emojis que se presentan de este modo. A ver, venga. Cine nivel uno. Dos palabras en español. Aníbal, tres, dos, la sirenita. La sirenita. La sirenita. Te tenés que bajar Disney Plus. Claro. Disney Plus. Disney Plus. Ahora vi, ahora vi. Disney Plus. La sirenita. Se estrenó en el 89, no es que es nueva. Escúchame, tu empresa de autos de venta, ¿son de usados? Cero kilómetros. Ah, eso cambia mucho, ¿no? Porque la gente le cree menos al tipo que vende usados que cero kilómetros. No, ¿por qué? No, es una cosa así, popular, es una cosa popular. ¿La escuchaste o no? No. Ah, no. Se defiende de entre ellos. Este es agenciero, no le firmo el 08. Me vendió uno en el 94 y resulta que tenía el kilómetro tocado. No, hay de todo. No, por supuesto. Hay conductores retruchos. Exacto, hay conductores. Claro. La pregunta es, ¿le comprarías un automontero? Sí. Claro, soy re creíble. Cero kilómetros, cero kilómetros. Yo soy... Mentiroso. Yo soy más usado. Estoy usado. Sí, Pablo, querido. Listo, amigo. Arte nivel 1, la paletita. La paletita. La paletita arte nivel 1, la paleta de colores para pintar. ¿Quién de estos escritores falleció? Es la pregunta así, dura como feroz. Si no me equivoco, la 3. La imagen 3. Sí, señor. Juan Gelma. Muy bien. Correcto. Falleció en el año 2014, ese poquito. Los otros eran Stephen King y Paulo Coelho. Bien. Nos queda, creo que una sola te ha quedado música. En el nivel 1, la música dice, ¿qué grupo de cumbia es el intérprete del tema musical que suena? A continuación. Una letra de alto contenido humano profundísima. Esperá, no digas nada porque tenés opciones. Escuchá. Altos cumbieros, pibes chorros o hierba brava. ¿Quién interpreta esta canción que se llama La Cola de Es? ¿Altos cumbieros? Sí. ¿Altos cumbieros? Correcto. Sí. Muy bien. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Bebe Sanzo dice que quien más dinero ha acumulado y comenzará jugando la cruz pide es... Pablo, que acumuló 70 mil pesos. Muy bien. El aplauso para Pablo. Gracias, Pablo. Tendrás la oportunidad de comenzar respondiendo y, por supuesto, elegir el tópico en cuestión. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?